Amari ¡Amari! ¡Mi hermano! Oye, Amari, que susto me ha dado, vieja ¿Qué pasó? Yo te digo, yo te digo ¿Qué pasó? Te vas a quedar vuestros ahí Te vas a sorprender, mi hermano La ganga que compré No lo vas a poder creer, pero espera, espera Miramos aquí, hago un son $75 Mira esto, mi hermano Qué zapatera tan fuera Que guardé todos mis zapatos Amari, tú eres como mía, eh Amari, te han vendido un lavavajillo Un lavavajillo, un lavavazo ¿Quién te dijo que esto era una zapatera, Amari? A ti todo el mundo te engaña ¿Cuántas veces te voy a decir que te pides de recoger todo lo que le das en la calle y subir un malo para acá? Que tú te piensas que estás en cova, Amari Fíjate lo que te voy a decir, no llores Lo que yo no puedo permitir es que tú me sigas metiendo mierda Amari Amari, no llores Amari, no te pongas a... Amari Amari, que te vas a dar la luz Amari, por favor, sienta aquí Amari, no te pongas así Que cuando tú te pones así Te da el ataque ese, Amari Y yo no puedo llevarte los pinzas de Amari Amari, no te pongas así Mira, perdóname, a lo mejor para ahí me quedo... Shhh... Es que todo lo que hago, lo hago mal Yo no sé para qué yo vine para este país Por gusto, porque ni te ayudo Y todo lo que hago es una pica Dímelo, pero dímelo Si lo que hago es una pica a 10 Amari Amari, tú no te puedes poner así conmigo No te pongas más criada, que eres lo único que yo tengo en el mundo, de verdad Jajaja Mira, Amari, Mario Alberto, tu marido No, Mario Alberto, tu marido Ay, Mario Alberto Mi amor ¿Dormiste? ¿Por dónde tú andas? ¿Comiste? ¿Qué comida qué? Amari, yo lo que quiero saber ¿Cuándo coño yo llevo a México? ¿Qué clase embarcada me ha dado tus manos aquí? Tienes que tener paciencia, gordo Paciencia Amari, yo llevo 23 días aquí en Vietnam No me he bañado Tengo un hambre del carajo Y estos cingados chicos Lo único que comen es perro con brócoli ¿Y para cómo? Llego aquí a Malasia Tengo un sueño del carajo No puedo dormir porque estos chinos tienen un escándalo del carajo Porque es el festival del tigre Hay mi gente de abajo saltando Y tirando arroz crudo para arriba Ay, gordo Tú estabas loco por viajar, gordo Disfruta eso, mi amor Disfrútalo Tío, siempre quise viajar, pero no es el festival del tigre Yo lo sé, gordo Yo lo sé Mi hermano está haciendo todo lo posible para que tú llegues a Miami Si es la vía más larga, pues es la más segura, gordo ¿Qué es más segura de aquella, Mari? Ponme tus manos ahí, por favor Quiero hablar contigo, mi hermano Eh, mi coña ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo te sientes? A que tú no sabes que te tengo comprado para cuando llegues a Miami Un cinto y un peine ¿Eh? ¿Y para qué piña lo quieres un cinto y un peine, chico? Bueno, yo te diría que yo te iba a comprar una mudita de ropa para cuando llegue que lo tengas todo Esto es poco a poco A serio, yo no quiero cinto Yo no quiero peine Yo lo que quiero es saber cuándo yo voy a Miami A eso iba, atiéndeme Esta noche Te vas de Malasia Coño, qué bueno, yo lo sabía ¿Y a dónde tengo que coger el avión? No, vas a montarte en un globo ¿Globo? ¿Cómo que globo hacer? Sí, mira Dentro de tres horas te va a ir a recoger un chino que se llama Iván ¿Ok? Porque a las doce de la noche Esa gente por el libro del festival Empiezan a soltar unos globos Y en uno de esos globos te vas a montar tu monel, ¿oíste? ¡Ay, mi madre! ¿Y dónde me bajo? No, no te vas a bajar, te vas a tirar Porque los globos esos solo suben Pero tú guírate por Iván el chino Que él sabe exactamente dónde te tienes que tirar Pero aparte de eso, el serengeti se nota Porque vas a empezar a ver los animales ¿Serengeti? Ese no es un futbolista, chico Caballero, ¿qué trabajo estoy pasando yo para llegar a Miami? Cuña, pero en la vida todo tiene su sacrificio Oye, dentro de nada tú vas a estar aquí en Miami con nosotros Gozando, tomando y estrenando un cinto y un peine ¡Ay, mi madre, caballero! ¿Qué habré hecho Dios para merecer esto? ¿Y qué hago yo en el serengeti ese entonces, chico? Ahí en el serengeti te va a estar esperando Luisito, el primo mío y de la Mari El que era médico en Uganda El desertó, dejó de ser médico y prefirió quedarse de jefe en una tribu Que se encarga de exportar carne de ñu para allá, para Rusia Mira, cuando te tire, tú tratas de caer en el río de la izquierda En el que tienes agua Y si por casualidad cae y Luisito no ha llegado, escucha para acá Trata de coger un palo o una piedra Porque como esta ruta la están haciendo muchos cubanos Ya Romelio lo sabe ¿Y quién es Romelio? Romelio es un gorila cabroncito que hay ahí, que como conoce ya la ruta Parece que se ha habituado a estar enamorando a los cubanos para tener relaciones Espérate, espérate, espérate Tú vas a decirme a mí Que después que estuve en Vietnam Pasé por Malasia El festival del tigre Me monté en el globo Me caí en el serengeti También me vas a asignar un mono Ponme ahí a la Mari por favor 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 Dime gordo La Mari mi amor ¿Tú has visto por lo que estoy pasando para llegar a Miami? ¿Quién pinga ese que era tu hermano que yo soy? Indiana John Gordo No te desesperes gordo Piensa, piensa que ya dentro de poco Ay se cayó ¿Se cayó? Sí Bueno ya, llamarán otro día entonces Llamarán otro día Él va bien, tú verás que él va Ay mi hermano, te preocupas Te preocupas Te preocupas ¿Qué te pasa ahora a la Mari? Estoy preocupada por el gordo ¿Pero por qué? ¿Tú crees que esto sea una vía segura? Claro que sí, la Mari No solo segura, es la más económica Yo no puedo pagar otra cosa para tu marido Mi hermano mira, está bien que le esté pierdan Está bien que después vamos a la T Que está en el festival del Tigris Y lo sube el globo y se caiga Espero que solo siga un mono mi hermano Yo conozco un gordo, no voy a aguantar eso Bueno, ¿sabes qué te digo, la Mari? Que a mí me parece una cosa sencilla Hay gente que ha pasado más trabajo para llegar a este país Yo creo que María Alberto lo que tiene es que relajarse Darse un bañito y aguantar que estar con un gorila son dos minutos nada más ¿La Mari? ¿Y por qué tú sabes eso? ¿La Mari cómo tú piensas que yo hay en este país? ¡La Mari! ¡La Mari! ¡Dime mi hermano! ¡La Mari mira lo que tú me has hecho! ¿Por qué tú me pusiste a secar esta camiseta en la tendedera? ¡Me la cagaron las palomas! ¡Mira esto, Mari! ¡Ay qué palomas tan hijo de puta, mi hermano! Yo en Cuba estaba acostumbrada a tender la ropita en la tendedera Y las palomas no se cagaban así ¿Pero qué van a cagar las palomas en Cuba, Mari, si no hay comida? ¡Cáganle aquí que están bien servidos y están alegres! ¡No te pongas a llorar! ¡Pero mira! Esto me costó a mí 12 pesos y estás tú en barrer mierda ¡Ay, Mari! No te preocupes que yo voy a matar las palomas ¿Por? ¿Por? Y yo le voy a echar borro de café y vidrio molido ¡Shh! ¡A Mari! ¡Tú no puedes decir eso aquí! A los animales no se les hace daño aquí, Mari Cuando tú llegas a Estados Unidos Lo primero que te dicen es una cosa Aquí hay tres prioridades Los negros, los viejos y los animales Eso de nuevo Mi marido No, tu marido es un animal pero no me refiero a eso Lo que te estoy diciendo ¿Qué pasó? ¡No, mi marido! ¡Llegó! ¡Mario Alberto! ¡Mario Alberto! ¡Mario Alberto! ¡Ay! 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 ¡Me va a llamar! ¡Qué bueno! ¿Estás en la frontera? ¡Sí! ¡Ya estoy llamando! ¡Ven! ¡Ven mi hermano y hasta aquí! ¡Gordo! ¿Cómo estás mi amor? ¿Llegaste bien? Sí, sí ¡Llegué bien! ¡Sí! ¡Dame un favor! ¡Pámonos a tu hermano ahí! ¡Pámonos a tu hermano y al teléfono! ¡Dame un favor! ¿Y si quieres hablar contigo mi hermano? ¡Dime mi cuña! ¿Cuña? ¿Qué cuña de qué? ¿Me dijiste? ¡Que esto era por Moscú! ¡Qué cojones hago yo aquí en Vietnam chicos! ¡No! ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que yo te quería mandar a ti por Rusia Pero yo no sé si tú sabes que hay tremendo conflicto allá Ahora hay tremenda guerra Yo no quiero Ni tu mujer tampoco queremos que te pase nada malo por eso Te queremos cuidar, ¿me entiendes? ¡Ok, ok! ¿Y aquí ahora para dónde voy? ¡Vas a ir para Malasia! ¿Eh? ¿A serio? ¿Pero cómo que Malasia? ¿Pero tú no puedes buscar un país normal chicos? Sí, pero tú tienes que entender que la cosa está mala Miami no está fácil Esto no me ha sido fácil El viaje tuyo este Ha sido bastante duro, no te creas ¡Ok, ok! Pero de Malasia si voy para México, ¿verdad? No, vas para Kenia ¿Eh? ¡No, no, no! Hazme el favor, ponme allá a Mari, hazme el favor Ok, te lo paso Gordo, ¿qué pasa? Amari ¿Tú has visto lo que me ha hecho tu hermano? Yo estoy en Vietnam Y dicen que ahora voy para Malasia De Malasia para Kenia ¿Pero quién pinga se crea que yo soy la reina? Yo lo que quiero acá es llegar a Miami por tu madre Gordo Gordo, no es fácil Mi hermano está afajado para poderte traer para este país Esto no es fácil llegar aquí Sí, 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 sí Pero la hermana de Kuki llegó rapidísimo Sí, porque es que ella escogió la opción de la catapulta El aparato ese que te dispara para el otro lado de la frontera Pero tuvo suerte que cayó en el río Porque si llega a caer en la calle se despinga Yo no quiero eso para ti, gordo Eso me da mucho miedo No siempre sale bien Mire el bisco, el hijo de Carmen Escogió la catapulta Y ese día el hombre se equivocó Y lo disparó para atrás para Nicaragua Ahora tiene que volver a empezar No, 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 está bien, está bien, está bien Yo espero, yo espero Oye, mira, pregúntale a tu hermano Que no me ha llegado el dinero Cuánto es Y cómo lo recibo Quiero hablar contigo Oye, sí, mira, no te preocupes El dinero te va a llegar mañana a Kuala Lumpur Ok, ahora eso sí te pido Cuida el dinero, no lo malgaste Que si tú de verdad lo aguantas ahí Eso te da para toda la travesía Administralo Incluso te da hasta para comer ¿Cómo que hasta para comida? ¿Cuánto tú me mandaste a hacer? 32 pesos Pero cuídalo Que tú enseguida ves mucho dinero Y te vuelves loco Cuídalo ¿Qué, qué? Mira, hazme el favor Ponme el teléfono Hazme el favor Dime, gordo Damari Fíjate lo que te voy a decir Si por culpa de tu hermano A mí me pasa algo En el país de pinga este Cuando yo llegue Vaya, yo lo descojono Te lo juro Yo que estoy medio jodido Se, se, se Se cayó ¿Cómo que se cayó? Sí No te preocupes Vuelve a amar ahora ¿Qué pasa? Vaya gracia de ti Estás congullosa Ay, mi hermano No pasa nada ¿Sabes así? ¿Sabes cómo es eso? Es que tú has traído a toda la familia, mi hermano Ha pensado siempre en todo Nos ha resuelto la vida Primero trajiste la uve Que te salió un poco puta pero la trajiste Después me trajiste a mí Ahora estás enredado con tu cuñada María Alberto Vaya te Vas a traer a tus 18 sobrinos Y yo sé que no vas a dejar a tía Olga Que es la única tía que nos queda en Cárdenas ¿Verdad que la vas a traer? Sí, la madre Yo voy a traer a la tía Olga Ay, que lindo eres mi madre Pero que... Que hueque hermano Te adoro, te adoro Mi hermano Te adoro ¿Tú sabes lo que voy a hacer ahora? ¿Qué cosa? Voy a lavarte la ropita Ah, está bien Eso está bien Y me cago en la constitución Voy a matar todas las palomas ¡Las madres! Mira, chico Mira, chico ¡Las madres! Amari, ¿qué te pasa? Ay, mi hermano ¡Anil, Anil! ¿Qué pasó? ¿Se volvió a contagiar? No, mi hermano Es que la vida de un actor es tan dura, tan dura ¿Y qué pasó? ¿Te acuerdas que eres un muchacho muy lindo, galán Le daban todos los protagonistas Pero ahora... Es un viejo de mierda Igual que tú ¿Cómo que igual que yo, Amari? Mi hermano Tú eres tremendo actor Pero tú estás acabado ¿Pero qué ha acabado, Amari? ¿Tú no dices eso en la cara? Pero mi hermano Al final Nosotros estamos tan orgullosos de ti Y no te sientas mal Porque ya que tienes una empresa Tú tienes un trabajo Ah, sí, es verdad ¿Cómo es que se llama la compañía? ¿Qué compañía? La compañía Que tú dices, mi hermano Que eres dueño Ah, así que... Bueno, yo tengo un negocio Que es de ventas de fragancias por hacerse ¡Flores! ¡Flores! Pues la hace usted una mañadita aquí ¡Arriba que me doy! ¡Flores! Hiciste bien, mi hermano Hiciste bien hacerte empresario Porque aquí en Miami Ya la actuación no va nada, mi hermano La gente aquí nada más Que por la cara bonita Es lo que... Pero tú eres frío ¿Cómo que feo, Amari? ¿Por qué tú me dices en la cara? Que yo soy feo Tú puedes estar mal a mí Pero empresario Tú eres empresario Pero es el orgullo de la familia, mi hermano Tú eres la inspiración de tus dieciocho sobrinos Que ojalá un día puedan venir de Cuba Si abre la frontera de Mongolia Mi hermano Tú te acuerdas de tu última función en Cuba Ah, María, no me acuerdes de eso, madre ¿Cómo se llamaba? Viaje a la luna Viaje a la luna Así se llamaba Tú pensaste que ibas a ser el protagonista Y le regalaste a tu gato Al director de este gato Ja, 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 ja Y lo que te dieron fue El hombre bala Y los bala Diecisiete funciones Yo fui a las diecisiete, mi hermano Estaba tan orgullosa de ti Es que ese instante en que tú hacías Fu, fu, fu Yo Morí porque Nadie sabía que tú eras La gente no sabía Pero yo sí Tu hermano Fue tan maravilloso para mí Hasta la última función Que el hombre del cañón se quedó a dormir Y te lanzó para la calle Y señor Qué clase de pinga te diste Sí, pero entiendo una cosa Gracias a esa caída Yo te pudo pagar a ti los quince Porque en la casa no había dinero Y bastante que te divertiste Mi hermano que me voy a divertir Si tú estuviste como veintiún días en el hospital Y pa' como Y eso que te pusieron en la cabeza Te lo pusieron al revés Fíjate que tú hablabas por aquí Por la frente No Bueno, ya mi hermana ya No vamos a hablar de cosas tristes Hazme el favor y vístete Que te voy a llevar a pasear Mi hermana si ya yo estoy vestida, mira Pero eso es lo único que tú trajiste Sí Bueno, por eso mismo Te voy a llevar a comprarte ropa A la mejor tienda de Miami, dale Qué bueno, cojo la cartera y no puedo Déjame aprovechar y llamar a Lou A la vía de Uber Pido un aplauso para el amor Que a mí haya dejado ¿Qué le mando? 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 Todo molesta mi hermana, todo Vigilante esta gente Mira qué bonita ¿Qué le mando? ¿Qué le mando? ¿Usted qué tiempo lleva en Uber? Cuatro años Cuatro años ¿Tu me vas a comprar por fin de un vestido yo quiero que tú vayas a los 15 bien vestida yo si te traje para los estados unidos para comprarte para que viva bien como una reina todo el dinero que yo tengo para ti para ti esta es mi hermana señor le voy a llevar a una tienda ahora ya mucho tiempo aquí o es recién llegado mucha gente aquí ahora yo te diga para viste para aquí esto tiene una ruta y claro tú lo que quiere que yo llegue a los 14 dólares pero lo dejamos el 7 para que lo sepa estamos ahí pegados siempre se lo mismo porque son los abusadores vámonos a mario yo lo sabía yo lo sabía la gente y después dicen que es la gente de uber ustedes los trabajadores señores la ruta así un sinvergüenza lo que tú sabes lo que es cobrarme 14 dólares por una carrera que la tienda está ahí mismo pero donde está la tienda mi hermano la madre por favor no protege más tú en cuba caminaba de todo y no protestaba la tienda está ahí la tienda está ahí a ti te conviene bajar de peso pero hay 18 cuadras aquí a mar y aguanta que mira tú tienes que bajar de peso nosotros cruzamos la línea después después del cruce para metros dos cuadras para abajo está la cafetería donde siempre desayunamos ahí después el cuadro bajando está eso no es barriga caballero ay 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 mi hermano yo no puedo más donde está la tienda esa por dios bendito y por favor ya llegamos mira la tienda ahí ay es masi macy 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 aquí hay de todo con un carrito y cómprate toda la ropa que tú quieras que aquí estoy yo para pagarlo vamos a disfrutar Siempre hay de Pocket fuego, 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 fuego fuego, fuego, fuego no 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 es porque hay but ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Apúrate, Armari, que te quemas, dale! ¡Mentira, mentira! Que si es verdad, tú no estás oyendo a la gente que hay que salir de la tienda, que hay fuego. Yo quería mi ropita, mi hermano. Armari, atiende, atiende, esta gente son unos estafadores. Yo te voy a llevar a ti a un lugar maravilloso, donde compran los grandes artistas. Hazme caso, te va a encantar. ¡Fuego! Mi hermano no pudo, mamá, mi hermano. Estoy matada. Ay, yo no pudo más. Ya llegamos, ya. ¿Qué te parece? ¿Qué? No, no, esta tienda no. ¿Cómo que esta tienda no, Armari? Estamos en Goodwill. No, mi hermano, esta tienda yo sé, desde Cuba, que es de los muertos, esta tienda no. No, no, Armari, Armari, atiende un momento, Armari, no te pongas así. La gente en Cuba exagera mucho. Es verdad que hay difuntos que dejan su ropa aquí, pero difuntos importantes. Tú no sabes que los youtubers todos compran en Goodwill. Eduardo Antonio. Sí. Alexis, ve a ti, vos vos, Quiñongo, muchísima gente. Yo sé lo que te digo. Y además es prenda de marca a muy buen precio. Vamos, tú verás. Sí, mi hermano. Oye. Mira, mi hermano, ¿qué te dije? ¿Qué cosa, Armari? Blusa para enterrar a la abuela. Armari, por favor, para enterrar a la abuela es una obra de Federico García Lorca. Aquí vienen muchos actores famosos a comprar ropa, por eso yo te lo digo. Mira, ¿te gusta esta? Sí. Cómprala. Y no eso, cómprate todas las blusas que quieras, todos los zapatos que tú quieras, que aquí está tu hermano para pagarte todo mi vida. Ay, qué rico. Dale, dale. Ay, Dios mío. Esta gente que va a llegar de Cuba. Ay, mi hermano, ¿qué contento esto? ¿Te gusta, Armari? Me encanta, mira cuánta ropa bonita, cuántos zapatos, mi hermano, oye, baratico. Solo el 300 dólares. ¿Cuánto? 300 dólares. Armari, suelta eso, que aquí llega el vado difunto. De verdad, suelta eso. Mira, yo te tengo, Armari, te tengo ya pensado aquí. Escogerte un diseñito divino que te va a quedar pintado. Eso suéltalo, aquí llega, de verdad, suelta eso. Ven para acá, hazme caso. Voy, voy, voy. Madre mía, Armari, qué bonita tú estás, Armari. Mira para eso. Mi hermano, ¿tú crees que yo soy Diego? Claro que sí, mi hermana. Vas a hacer la sensación en los 15 de Anés y tú verás que sí, estás lindísima. No, 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 mi hermano. Estos zapatos me quedan grandes. Las madres de los zapatos se lesen a papel y se rellenan, como en Cuba. Tú también eres exagerada. Esta ropa, esta ropa va a hacer la sensación. Dale, vamos. Alegre esa cara, coño. Tú por gusto no viniste para la Yuma. Estás bonita. A ti lo único que te falta es comprarte un pintalabio, para darte colorcito en el labio y vas a hacer la más linda. Disfruta, Miami es una. Esquina, que a mí ninguna me dominará, yo voy a seguir así pegado, que lo que tengo nadie se lo ha regalado. Y te presento a Yousini, la única la que me gusta a mí. Una mujer que me está inflando, y hay otras que me siguen provocando. Llegó la hora de mi programa, cuestión de risa y de jarana. Pa' la gente buena y pa' la gente sana, pa' todas las piezas y pa' todos los panas. Llegó la hora de mi programa. Oye, mi hermano, pero Arturo, ese amigo tuyo tiene que ser rico, ¿eh? No, Arturo no. Toda la gente que vive aquí en este barrio, todo el mundo es rico. Y como él vino para acá en el año 80 con dos primos y se pusieron a vender un taco perfumado y le fue muy bien, parece que se asentaron aquí. Y este barrio, este barrio, yo, la otra vez que yo estuve a punto de traerte, yo casi compro esa casa. Mira eso. ¡Qué linda, mi madre! Pero te lo digo, a María, a punto estuve de comprarla. ¿Y por qué no la compraste? Porque no tenía dinero. Si yo iba a tener dinero, vos, eso cae, eso cae. Oye, mi hermano, y ese Arturo amigo tuyo, que es tan bueno, amigo tuyo me dijiste, ¿verdad? Amigo de chiquitico. ¿Tiene piscina? La casa de aquí, la casa de piscina. Arturo vive como un rey. ¡Me encanta, hermano! ¡Qué bueno, la vamos a pasar! La va a pasar, por eso ya te traje, mi hermana, pa' que disfrute. Porque si viniste a este país, pa' que la pases bien, pa' que la pases bien. Y Arturo, Arturo y toda su familia, te entregan la casa así, estoy seguro. Ya que llevemos, vamos a apurarme un poco que quedan ocho cuadros nomás. ¡Dale, dale, dale! Cinco minutos después. ¡Es aquí, lo estoy de tu amigo! Aquí mismo, ven. ¡Oye, qué cómodo! ¡Arturo! ¡Arturo! ¡Está cerrado! ¡Está cerrado, mi hermano! ¡Oye, mi hermano! ¡Oye, mi hermano! ¡No, vamos, por acá! ¡Arturo! ¡Oye, mi hermano! ¡Está abierto los puestos, nos los dejó abiertos! ¡Oye, qué bueno, amigo tuyo, mi madre! ¡Vamos acá, por ahí! ¡Vamos acá, por ahí! ¡Oye, mi hermano! ¡Arturo! ¡Ya, ya, ya! ¡Vete acá, por acá! ¡Ya me voy a conectar atrás! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué esposo, está divina! ¡Mi madre, qué belleza! ¡Camaria! ¡Camaria, ¿qué te estás haciendo? ¡Camar, no! ¡Me ven a la de la piscina! ¡Que estoy seca, hermano! ¡Estáte ahí, mira! ¡Vamos para la cocina! ¡Que aquí Arturo tiene de todo! ¡Ven para acá! ¡Mira esto! ¡Ay! ¡Mira, mira esto! ¡Qué lindo! ¡Entra ahí, entra para que vea! ¡Es como el mar que hace, pero negro! ¡Oye! Esto, ¿tú sabes qué materiales? ¡Esto es mármol italiano! ¡Esto es carísimo! ¡Esto es carísimo! ¡Guau! ¡Qué cosa más linda! ¡Mira eso! ¡Qué buena cosa aquí, mi madre! ¡Tú puedes coger lo que tú quieras, mi hermano! ¡Esto es lo que tú quieras, mi hermano! ¡Esto es lo que tú quieras! ¡Ay, hermano, qué bueno! ¡Que la casa de Arturo es la casa tuya y la casa de Arturo! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Anda! ¡Mira aquí! ¡Vamos a usar un brindín! ¡Qué feliz estoy, hermano! ¡No te pongas así! ¡Por eso yo te traje este país! ¡No te pongas sentimental! ¡No te pongas sentimental! ¡No te pongas sentimental, hermano! ¡Ay, tú me quieres tanto a mí, hermano! Oye, yo dije, si yo traigo a mi hermana es para que viva como una reina. Y aquí te tengo, para que disfrutes. Y yo te prometo que nosotros un día vamos a tener una casa así. ¡Tú vas a comprar una casa linda! ¡Te lo juro! Tú verás que sí. ¡Salud! ¡Y que viva Miami, la tierra más linda del mundo! Ven conmigo que te voy a enseñar la casa por dentro. ¡Ven para acá! ¡Qué emoción, mi madre! Yo imagino que esto esté abierto, porque aquí la gente en Miami siempre deja la puerta atrás, ¿eh? ¡Vamos ahí! ¡¿Qué te dije?! ¡¿Qué te dije?! ¡Señorita, adelante y disfruta! ¡Esto es para ti! ¡Esto es para ti! ¡Esto es para ti! ¡Mira! ¡¿Te gusta?! ¡Mira, mi hermano! ¡Mira esta alambre! ¡Son cristalos, son diamantes, mi hermano! No, eso yo no sé lo que son, pero tienen que ser a tu cabrón, porque Arturito, la familia, tiene mucho dinero. ¿Me lo viste que cosa más linda? ¡La mesa! ¡Mira, tú viste la mesa! ¡Ay, mi hermano, todo brilla! ¡Pero qué lindo, mi hermano! ¡Oye, aquí hay dinero! ¡Esto, amigo tiene dinero! ¡Esto, amigo tiene dinero! ¡Ese es mi hermano! ¡Mira! ¡Pero mira, Emma! ¡Tienen árbol! ¡Tienen árbol! ¡Tienen árbol! ¿Pero eso es un árbol que lo secan y lo ponen ahí de ahí? ¡Qué bonito! No, no, mi hermano. ¿Eh? ¡Mira! ¿Qué? ¿Viste que cosa más linda? ¡Entra! ¡No haz lo que tú quieras, que está por casa de mi hermano! ¡Ay, mi hermano! ¿Tú crees que lo voy a poder sentar en esta cama? ¡Que si te puedes sentar, mi hermano! ¡Y te puedes acostar dejar la cama de Arturo! ¡Ay, mi hermano! ¡Ay, mi hermano! ¡Oye, mi hermano! ¿Por qué tú no puedes comprar una cama? ¡Yo estoy encantado! ¡Mira la bañadera, mi hermano! ¡No te preocupes! ¡Que está mal! ¡Esto tiene su proceso! ¡Yo te prometo que en siete meses yo te compro a ti una cama buena! ¡Ay! ¿Y esto qué cosa es? ¡Averigua! ¡Atrá en tu casa! ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa? ¡Ay, mi hermano! ¿Qué es esto? ¡Mira esto! ¿Te gusta esa chaqueta? ¡Me encanta, mi hermano! ¡Mamari, cógetela! ¡Cógetela! ¡Sí! ¡Que suena mal lecita la mujer de Arturo! ¡Allá no va a tener nada en contra! ¡Lo que es de ellos es mío! ¡Y lo que es mío es tuyo, mi hermano! ¡Métela ahí la bolsa! ¿Qué te iba a decir? Yo voy a ver si encuentro algo de comer. ¡No te vayas muy lejos! ¡No, mi hermano! ¡Gracias, mi hermano! ¡Gracias! ¡Qué lindo esto, mi hermano! ¿Qué es esto? Estaba lleno de todo a mí. ¡Damari! ¡Vamos a comer! ¡Damari! ¡Damari, ¿dónde tú estás? ¡Damari! ¡Damari, ¿qué te hace ahí? Eso es increíble. ¿Qué pasó? Te he hecho caca tres veces. ¿Sí? La comodidad. Bueno, pues sí. Sí, ahí. Yo voy a preparar algo de comida. ¿Viste? Termina. Respeta mi tiempo. ¿Qué sí? No te preocupes. No te preocupes. Ahí hay comida. Apúrate del armario. Hermano, esto está riquísimo. No, y tú lo veas. Prueba esta. Eso es queso con comino. Yo no sé lo que es esto. Pero esto está. Aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Y yo lo que quiero es que tú disfrutes mi vida. Que para eso yo... Pero, ¿y esto? ¿Qué cojones es esto? ¡Arturo, mi hermano! Mira, Damari. ¡Damari! ¿Qué carajo? ¿Quién tuve que darme? ¡Ay! Los jamones de mi mujer. Espera, mira. Arturo, me he citado una cosa. Mira. Hoy es domingo, yo quería presentarte a mi hermana. ¡ �ete! ¡Varrough es domingo! Si no pero pesca en una cosa. Mentiros, me lo tengo que padeñar. Estas butter a mi hermana. Claro, yo había värld. Mi algunas COJPhi noaban cebro más todo. Mi las seeing. Nó Ruth. Dale una Mari, dale una ¿Por qué me hiciste eso que me ayudaran? Vamos a hablar Muchacha, tienes un momento, tú eres mi hermano ¿Hermano de qué? Yo fui el que te vendí el perrito Chihuahua ¿Entiendes? Eso no te da derecho Déjame hablar un momento Estamos el domingo de Martin Luther King Tú no puedes estar con esa gana de seguridad Que me importa a mi, Martin Luther King Muchachos, déjame hablar conmigo ¡Viva el avión! Mari, por favor, yo estoy resolviendo una cosa aquí ¿Quién está hablando, chicos? Yo voy a buscar a la policía ¿Quién dijo que voy a buscar a la policía? ¡Vale a Mari, no! ¡Adiós! 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 ¿Qué pasó? Yo no sé qué está pasando en esta ciudad A mí me parece que al pollo Aquí le están echando algo Este hombre es un tipo tranquilo ¡Mira cómo se llama! ¡Adiós! 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 De verdad que no sé qué está pasando aquí en Miami Yo no lo comprendo Un hombre que de verdad que creció conmigo Tú me engañaste mi hermano ¿Por qué te engañaste? Tú me engañaste porque él no es ningún amigo tuyo mi hermano Sí, lo es mi amigo Me di una patada en el culo ¿Cómo que te di una patada en el culo? Aquí en el culo me di una patada Amar y yo no vi lo de la patada, tú también eres exagerada De verdad que no sé qué está pasando aquí Un hombre que es tranquilo, tiene tres hijos De verdad, yo voy a tener que hablar con su mamá Yo voy a tener que hablar con su mamá Y ahora se me echó a perder estos hijos, mi hermano No llores, Dan Mari No llores, no llores Mira, ya, ya se me ocurrió una cosa Mira, yo por tratarse de ti, mi hermana, hago lo que sea Yo no te quiero ver llorando, Dan Mari Mira, yo estaba pensando una cosa El domingo no se ha acabado Te voy a llevar a un lugar que te va a encantar A casa de Anselmo, otro amigo mío Que vive, se critica aquí Yo calculo que eso debe ser Como cuatro o cinco cuadras la más ¡Damaní! 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 ¡Damaní!